Ahora si, ahora todos los jugadores pueden disfrutar de la batalla de Jakku para todos en Star Wars Battlefront Ya está disponible a partir de este momento, todos los jugadores de Star Wars Battlefront ya llevan unas horas pudiendo disfrutar de ese DLC, la batalla de Jakku Aquellos que reservaron el juego pudieron descargarlo de manera anticipada el día 1 de diciembre No obstante, como se anunció una semana después, todos los jugadores de Playstation 4, Xbox One y PC que tengan el juego tienen acceso a dicho DLC Hay que recordar que la batalla de Jakku trae consigo un nuevo modo de juego además de un espectacular mapa Desde luego, increíble, también el nuevo modo llamado Punto de Inflexión Star Wars Battlefront va añadiendo más y más contenido y sobre todo preparando el ambiente para el estreno de la nueva película El inicio de la nueva trilogía del universo Star Wars, ya sabéis, el despertar de la fuerza A disfrutar todos, mientras tanto, en esa batalla de Jakku en Star Wars Battlefront